Música Vale, ya me tiré, ya me tiré Vale, te quiero Y yo a ti Ya me tiré Vale, mira Tú sabes Dónde están los volcanes Eso Lo que tiene Dentro Lila ¿Sí? Ariana 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 ¿Estás ahí? Mi amor, ¿estás ahí? Ariana ¿Qué fue eso? Vale ¿Qué? ¿Qué haces a verla tú sola? Esa niña, dime si se... Esa niña ¿Qué está con abuela? ¿En serio? ¿Yo podría hablar con ella? No ¿Por qué? No ¿Por qué no? Sí, estoy en el banco 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 Chicos, están aquí Vamos a esconderlos en otro sitio Vamos a pillarles Vamos, corre, corre, dame la cámara A ver si la piso de aquí, están ahí Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos, el vídeo que les traigo hoy es muy tocho Si no han visto el vídeo anterior, se los voy a dejar aquí arriba en una tarjeta para que lo vean Para que no se pierdan esta serie con mi hermano Porque hemos subido como tres vídeos de ellos Con el tema de la novia, así que vayan a verlo si no han visto Porque este vídeo es la continuación del vídeo anterior Ya que esa me quedaba muy larga, se me quedaba como un 20 minutos o así Lo corté y lo hice en dos partes Y esta es la siguiente parte, solo digo que este vídeo tiene que llegar a más de 25.000 likes Para que salga la novia Estos vídeos los hemos grabado hace una semana y media o dos O sea que ya hemos visto a la novia Yo ya he visto a la novia, si lo quieren ver en el canal va a estar muy pronto Si apoyan todo el mundo este vídeo, si dan un like, toda la gente no va a hacer suscribir Y ponen muy importante, código TANIX 229 en la tienda de Fortnite Y si me apoyan muchos de ustedes en la tienda Voy a subir el vídeo definitivo Que yo sé que lo quieren ver Quieren ver a la novia, le hemos visto O sea el vídeo siguiente va a ser brutal Solo digo que lo apoyen a muerte Que abajo en la descripción les voy a dejar mi canal secundario Que somos casi 16.000 suscriptores Es un canal que no utilizo Que hace 6 meses que no subo vídeos Pero es un canal que les voy a dejar para mi hermano Y mi hermano va a subir vídeos con su novia en mi canal secundario Cuando el canal llegue a 20.000 suscriptores Así que si tú estás viendo este vídeo Te suscribes al canal de mi hermano que lo tienes abajo en la descripción Desde que llegue a 20.000 suscriptores Mi hermano va a empezar a subir vídeos con su novia Aquí, en casa, fuera, donde sea Va a subir vídeos con su novia Así que rápido suscríbete Te lo dejo abajo en la descripción Y nada chicos Les voy a dejar ya con el vídeo Recuerden 25.000 likes Para ver a la novia Todo el mundo apoyándome en la tienda de Fortnite Código TANIX229 Poco más de suscribirse a todos los nuevos Y nos vemos en el siguiente vídeo Que la que se viene La que se viene La que se viene ¿Con qué estás hablando? ¿Con qué estás hablando? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, espérate No te vayan, no te vayan Desgraciado Dios 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 Me escuchó riéndome, tío ¿Con quién estás hablando, Ale? Ari morenita ¿Ese es en serio? Mira A ver, a ver Tiene así grande ¿Sí? ¿Pero tiene a uno, agregado? ¿Estás hablando sola? Eh, gente Que mi hermano estaba hablando Pero el interno sin el micro Y la chiquilla Eh, Ale ¿Estás tu novia? Sí ¿En serio estás tu novia? ¿Qué nivel es? ¿Qué me estás contando? Ala, nivel casi 10 Nivel 10 ¿Qué me estás contando, Ale? Estabas hablando con tu novia Ale, ¿por qué no dijiste Que tenía su nombre de Fortnite? ¿Es mi hermano? ¿Eh? No dejas algo más cuya Para cuya lo que le dice la novia ¿Qué novia? ¿Qué novia? ¿Qué novia? ¿Qué novia? ¿Qué novia? Hola Oh Sí Estoy arrestada ¿Qué estás arrestada? ¿Qué estás arrestada? ¿Qué estás arrestada? ¿Qué estás arrestada? ¿Es tu novia en serio? ¿Estás arrestada, sí? ¿Es tu novia de verdad? Sí, es mi novia No se te escucha nada ¿Cuándo le agregaste? ¿Ahora? Sí Ahí te da mi coña Dice que no se te escucha Dice que no se te escucha Porque no tienes el micro Tienes que ver tu micro Para hablar con ella, Ale ¿Le buscamos un micro para hablar con ella? A ver si nos agrega por la noche Sí, sí, sí Pero me das un micro de verdad ¿Te voy a dar un micro? Para hablar con ella Y le voy a decir que me agrega a mi cuenta Por fin No me lo puedo creer, tío Tampoco se... Venga, venga, conéctalo, conéctalo Para que hables con ella, conéctalo ¿Qué le he conectado tú? O sea que tú estabas hablando Y ella no te estaba escuchando, ¿no? No Ah ¿Te vienes a enterar ahora? Sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Qué pasa, Aria? ¿Ariana? ¿Te hablo? ¿La oyes? Sí, sí, ahora sí ¿Y qué dice? ¿Qué te dice? Háblame, háblame Háblame, háblame ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿La estás escuchando? Sí, pero no me dice nada A ver, a ver, a ver No te hablo, no te hablo Dime algo Me acaba de decir, te amo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y tú no te saludas, o qué? Yo también te amo ¡Yo! Se ve los dos micros aquí, ¿eh? ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué tuyo! ¡Qué tuyo! Dile, dile, dile si quieres venir a casa un día, díselo ¿Quieres venir a casa, a mi casa un día? Mira, ariana ¿Puedes venir a casa? ¡Qué vergüenza que estás tú! ¡Ay, es tu hermana! ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¡Tío, hermano! ¿Estoy yo? ¡La cuya! ¿Y qué importa eso? ¡Qué fuerte, tío! Dile, da igual, mi hermana es buena ¿Qué es eso? ¡Dé igual! ¡Que mi hermana, ¿dónde va a ser nada más? ¡Un poco de corte! ¡Un poco de corte! ¡Adiós, ari! ¡Y mañana un buen al cole! ¡Que te tengo que ir a llegar a algo importante! ¡Ale! ¡Quiero! ¡Ya! ¡Te quiero y todo, Ale! ¿Esto te lo hice ya en el cole? ¿Eh? ¿Esto te lo hice ya en el cole? ¡Sí! ¡Dile, pues adiós! ¡Nos vemos! ¡Hablamos mañana que es tarde! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana que es tarde! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué fuerte! ¡Ya te dame lo que te dios! ¡Ale, estás enamorado, Ale! ¡No, casado ya! ¡Casado, dice! ¡Casado, madre mía! ¡Otro nivel ya, otro level! ¡Otro nivel, agregando, pim, pam, hablando con su novia! Nene, si todo el mundo se suscribe, deja un like y pone el código TANIX229 en la tienda de Fortnite, vamos a traer a la novia de Ale a casa. ¿Verdad, Ale? Sí. La traemos, si todo el mundo se suscribe, deja un like. ¿Tú quieres que venga a tu novia? ¡Buah! Solo digo que si este video llega a más de 25.000 likes, la novia de mi hermana va a venir aquí a casa y la voy a agregar a Fortnite para hablar con ella. ¿Verdad, Ale? Así que nada, espero que les haya gustado el video. ¡Nos pillaste, eh! ¡Nos pillaste porque me reí! ¡Nos vemos en el próximo video, gente! ¡Adiós! ¿Quiere que iba a hablar tú solo? Esa niña, dime si se... ¿Esa niña? ¿Qué es esta cosa abuela? ¿En serio? ¿Yo puedo hablar con ella? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Esta no me lo he visto. ¡Sí, gente, me lo he visto! ¡Sí, gente, me lo he visto! ¡Sí, gente, me lo he visto! ¡Sí, vamos a esconder a nuestro sitio! ¡Vamos a pillarle, vamos! ¡Vamos, corre, corre, ¡vamos! ¡Nos vemos en el próximo video!